10 goles entonces en la tercera fecha de los cuadrangulares y con el BBVA vamos a repasar los 5 mejores y no es por darle gusto a Anderson Zapata, pero es que el zaguero central del Itaúi merece estar en el primer lugar del escalafón. Así es, número 5, nos vamos para el Estadio Libertad, ya el Pasto ganaba 1 por 0 cuando vino este enganche de Mauricio Mina quien dejó en el camino a Ochoa y después ante la salida el arquero Luis Delgado hizo una gran maniobra para marcar el segundo en favor del equipo de la frontera. Bueno, ayer en el Estadio de Itaires, el pase es de Johnny Vásquez y la gran definición es de Jesse Mena para el primero de Itaúi frente a Nacional, que no estén tan preocupados los hinchas de Nacional. Los tres partidos que tiene en la segunda vuelta, todos los va a jugar en el Atanasio, vamos a ver. Bueno, el cambio por el sector derecho es de Villota, llega al centro del dueño de ese sector, Gilberto Alcatraz García y Airon del Valle se anticipa al uruguayo Iturralde y marcó el 3 por 0 parcial para el Deportivo Pasto. Anoche en el Estadio del Campín, Stalin Mota, una gran habilitación para Elvis González, no la deja salir, envía al centro y miren qué bonito sostenido hace Carmelo Valencia por entre los dos centrales del Medellín y poniéndola en un lugar prohibido para el arquero Leandro Castellanos. Un golazo, el de Tutunendo, pero mejor sin duda es este de Anderson Zapata, zaguero central que definió como los mejores goleadores. Tenía razón Leonel Álvarez para celebrar, así llegó el segundo de Itagüí frente al Atlético Nacional. Un golazo nunca llegaba el arquero Gastón Pesuti.